También, doctor Omar Capolungo. César González, titular de UTA Tucumán. Hola, César, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Buen día. Es un placer dialogar con usted. Gracias, igualmente. Me parece que estamos iguales. Estoy ahí al borde de pasar los 37 grados. Hay que cuidarse. Sí, es la alergia, es la alergia. César, a ver, expectativa por lo que va a suceder la próxima semana. Ya confirmado el día lunes, el último día de actividad bancaria. Mañana o pasado define comercio a nivel nacional con Armando Cavalier. Y si habrá una medida de fuerza. Esto hacemos referencia al 30 de abril. Las dos centrales obreras ya van a una medida de fuerza. Y hay expectativa de saber qué puede pasar con el gremio que lidera a nivel nacional Roberto Fernández. Y usted acá en Tucumán, UTA. ¿Qué información podemos darle a la gente que está armando su agenda para el día 30 y el 1 de mayo? César. Mire, el comunicado de prensa que recibimos ayer acá en las sesionales de que la Unión Transviaria y Automotor no se adhiere a la medida implementada por la CTA y los otros compañeros de otras entidades sindicales. UTA va el día primero con la CAP, se adhiere a la medida de fuerza, pero no el día 30. Bien, César, sé que hizo una excepción para atendernos por su estado gripal. La otra consulta, esto ya lo vamos a reiterar entonces, el día 30 de abril van a circular con normalidad. Pero muy cortita, Ángel, porque no queremos aprovechar de César que ha tomado un minuto para atendernos. César, ¿cómo le va? Ustedes habían realizado una advertencia en su momento, especialmente por la falta de pago, el incumplimiento por parte de los empresarios, y se daba la posibilidad de que el 1 de mayo no arranquen después de las 2 de la tarde, como se acostumbra comúnmente en feriados tan especiales como el 1 de mayo, sino habían advertido que tal vez no iban a trabajar el 1 de mayo. ¿Qué decisión han tomado ustedes desde UTA? Realmente no prestar servicio el 1 de mayo, eso obedece al tema de los feriados nacionales, que los compañeros trabajan los feriados nacionales, y trabajando los feriados nacionales y haciendo 10 horas extra, los compañeros se pasan de lo establecido para el impuesto a las ganancias y les decuentan más de lo que realmente perciben de las 10 horas extra y de lo que han trabajado el feriado nacional. Es decir, en una palabra, el día 1 de mayo no habrá servicio... No se va a prestar servicio durante todo el día. Es decir, recién el servicio se va a restituir el 2 de mayo. El día 2 a partir de las 4 de la tarde...